¿Qué tan confiable es PlatinCoin? PlatinCoin es una criptomoneda. Por eso, como cualquier otra criptomoneda, no se puede decir que es un 100% segura. Lo advertimos de inmediato. Tenemos una advertencia de riesgo en nuestro sitio web. Puedes leerla ahora mismo. Sin embargo, hay algo muy importante que nos diferencia de la mayoría de los proyectos. Estamos construyendo un ecosistema con nuestra moneda en el centro. Este ecosistema puede pensarse como una espiral cuya trayectoria se apoya en una multitud de productos y proyectos. Todo esto controla y apoya el desarrollo de nuestra moneda que, como dije, está al centro de muchos productos y proyectos, al centro del ecosistema. ¿Para qué construimos un ecosistema? Vamos a averiguarlo. Por ejemplo, una de nuestras tecnologías, el contrato inteligente, congela los PlatinCoins. Cuando se congelan, se reduce el riesgo de un descenso del tipo de cambio. Cuantos más PlatinCoins se congelen, menor será el riesgo. Y cuando haya mil proyectos en nuestra plataforma de crowdfunding, la demanda de PlatinCoins crecerá varias veces. Entonces, cientos de miles de personas necesitarán PlatinCoins para apoyar proyectos. Y el riesgo de una caída en el tipo de cambio se reducirá a cero. Comprendemos que nunca podremos asegurar nuestra moneda y nadie en la industria de las criptomonedas puede garantizar una seguridad completa. No hay ninguna moneda o criptodivisa que pueda estar respaldada por nada en el exterior. Y eso no se puede hacer. Está prohibido por las autoridades regulatorias. Muchos proyectos que decían estar respaldados por el oro, el petróleo y las piedras preciosas han muerto. La mayoría de ellos se han ido. Incluso los proyectos que tenían intenciones serias han desaparecido del mercado. Y somos muy conscientes de ello. No queremos desafiar a los reguladores. No queremos competir con el dólar ni con ninguna otra moneda. Es extremadamente peligroso. Los Stablecoin lo arriesgan todo. Pero podemos crear un criptosistema, un ecosistema que a través de sus productos y proyectos pueda reducir cualquier riesgo a cero. Porque si todas las monedas están congeladas y no se puede vender nada, la cotización no puede bajar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si las condiciones externas se crean de tal manera que una caída del tipo de cambio sea imposible, entonces no caerá. No porque de alguna manera lo hayamos asegurado, sino porque así es como está construido el sistema. Por lo tanto, si hay un interruptor, significa que el sistema está construido de tal manera que cuando se pulsa, la luz se enciende. Y no importa quién o qué piense nadie al respecto, la luz se enciende porque así está construido el sistema. Y ese es el sistema que construimos. Así que, repito, no podemos afirmar que Platincoin sea más arriesgada o más fiable que el resto de criptodivisas. Simplemente intentamos mitigar los riesgos asociados a la criptomoneda en la medida de lo posible con nuestro ecosistema, con todos los productos que construimos en torno a nuestra moneda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!